El presidente ecuatoriano Rafael Correa ha acudido hoy a la Amazonía de su país para demostrar, según dice, lo que ha sido la mano sucia de Chevron en esta región de su patria. El mandatario ha recogido crudo, se ha manchado su mano, para demostrar la contaminación que se le atribuye a la petrolera estadounidense, que por su parte ha pedido al mandatario no interferir en el proceso ambiental que colonas e indígenas de esta región le siguen en su contra. Además, el mandatario ha pedido la unidad latinoamericana para enfrentar el gran capital. En 2011, la Corte de Justicia de Sucumbíos condenó a Chevron a pagar más de 19 mil millones de dólares. El presidente ecuatoriano también, en su recorrido por esta región, ha dicho que hay más de un millar de piscinas con desechos tóxicos que Chevron habría dejado en esta región. Por su parte, la petrolera ha negado tales acusaciones y ha dicho que remedió satisfactoriamente todos los campos que operó entre 1960 y 1992. Desde el lago agrio, les informó Fernando Arroyo de la Agencia EFE.